¡Gracias! 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 Todo el esfuerzo, todo el sacrificio para darles a ustedes. Ustedes pueden presenciar eventos de calidad, discotecas de calidad, sonidos de calidad, chichokis de calidad, profesionalismo ante todos. ¡Dátenle a todos y vean ustedes esta noche! ¡Panamá Latipico! ¡J spectacular number, esperamos a nosotros! ¡Na compañía, hasta tu idioma! ¡J ¡Bakanme! ¡Ven un rito presenciar! ¡Puedo más! ¡Puedo más! ¡Puedo más! ¡Puedo más! ¡Puedo más! Cuando baila, es agarra Poder que nunca se desplaza Se nueve sana Y se se batalla Con el colapia de la puta Un paquino con mando en la moda Tiene el ruido con acelerando ¡Gracias! 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 ¡Súper, ¡súper fresco! ¡Súper fresco! ¡Súper fresco! ¡Súper fresco! ¡Súper fresco! ¡Súper fresco! Aguantan. Mi nombre. ¡Suéltame a la palacha! Vamos a hacer el orden. ¿Cuándo se demoden? ¿Pero con qué fucking me salen? ¿Cuándo al principio hay? No quiero un hombre que nunca se vaya El hombre no quiere una mujer que no seznaba Para avisar la tumba ya que eso va a ser del superpresco Tan yos 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 Todavía no quiere un hombre que nunca se vaya Pero encima el aval que espektora ¡Ahi! la mano y la frescura también devar a tu t devar a tu t Y tú te sientes super fresco y yo me siento super fresco y ellos se sienten super fresco Ahora todo el mundo se siente super fresco, el gato en la gente se siente super fresco, super fresco Más que te sientes super fresco, el gato en la gente se siente super fresco y yo me siento super fresco No te van, no te se pira No me volta Con los castes se pone Si tu vas me va a dar respeto a tu boca En un caminón de tu boca Si tu vas me viene en tu boca No te gusta Que se sea una chica con la boca Me broken para esa Boca Viste a niños No te mire ni la manda No te mire ni la manda Que tu foco, que tu fútbol, tu fútbol, boca Yo 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 Cueño lo que le pasó, a la chica de ella placentera Ahí en tu cuerpo ven, ahora te州 una alegría ¡Ayúd głááá! Caraba, ya tu metresu, a la chica de ella placentera porque tuve un bebé mamadora 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 porque tuve un bebé no la impresa no la mano no la mano no la mano ella que se va a estar y se va a estar y no va a pasar cuando lo va a estar sola mamadora como lo dice como lo llaman mamadora como lo gusta mamadora tuve un bebé porque tuve un bebé como que tuve un bebé vamos a ser como que tuve un bebé y tuve un bebé mimo beatle mimo beatle mimo beatle back white beatle controlado el área tenemos los garberos aquí del Mr. Greg de la ciudad del sol vamos a vivir 305 representando el 507 el espíritu vanidoso poncha el video vamos a vivir un saludo